Bueno, seguimos con el ciclo de entrevistas desde el stand de Agritotal en Aprecid 2013. Ahora estamos con un grande, de verdad, con Gustavo Oliverio. Gustavo, ¿cómo estás viendo el Congreso? Mucha gente, muy ávidos por la tecnología, mucho productor. ¿Qué impresión te da? Mucha gente, realmente buenos temas. Además, la verdad que en esto siempre uno ve todos los años que viene cada vez más y más gente. Hay mucha gente joven, cosa que es muy importante. Todo esto tiene que llegar a la generación que viene. Y bueno, Aprecid es un poco líder en todo esto, para que de alguna forma llegue la información, para que de alguna forma todo el mundo se vaya contagiando un poquito sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías. Bueno, y en síntesis, poder aplicar un poquito todo esto y ponerlo en marcha. Bien, estuviste en un panel de sustentabilidad, un poco hablando y marcando la pauta de cómo viene la cosa. Hoy en día, la productividad o por lo menos la nutrición, estamos en planteos muy extractivos que están dejando de lado el recurso suelo. Tenemos algunas discusiones en cuanto a lo que tiene que ver con la aplicación de agroquímicos. ¿Vos cómo ves el agro de hoy y qué esperás para los próximos años? Bueno, yo creo que este tema de la sustentabilidad, uno mira lo ambiental, pero en lo ambiental es donde la Argentina quizás está mejor parada respecto del resto de sus competidores, llamémoslos así, de aquellos países que producen alimentos en forma importante. No tenemos grandes problemas ambientales, tenemos que mejorar mucho en buenas prácticas de manejo de fitosanitarios, tenemos que mejorar mucho en buenas prácticas todo lo que tiene que ver con el uso de maquinaria. Pero estamos en términos relativos muy bien respecto de lo que es la sustentabilidad ambiental, que es el gran cuco y que es en donde uno hace énfasis, porque se olvida que en realidad la sustentabilidad tiene dos patas más, una es la pata económica y la otra es la pata social. O sea, la medida que uno no obtenga y no tenga un planteo y una rentabilidad de un planteo y un crecimiento de la sociedad en donde interactúa y en donde las poblaciones rurales no se sigan desarrollando y creciendo, no puede haber nunca sustentabilidad ambiental, no va a haber sustentabilidad ambiental si no ocurren estos fenómenos de sustentabilidad económica y sustentabilidad social. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de nutrición, la parte de extracción de nutrientes, yo recuerdo que en el seminario de Producir Conservando habías hablado de que hoy estábamos muy por debajo de los valores de reposición. Bueno, quería que me comentes un poco cómo estamos en ese sentido y cómo deberíamos estar. Seguimos estando en un punto tremendamente deficitario, o sea, hoy hablábamos de que estamos siempre alrededor del 55 y 60% de lo que deberíamos estar utilizando, la Argentina hoy debería estar en 5.5 millones de toneladas por lo menos de utilización de fertilizantes y usa 3.5, lo cual marca una distancia relativamente importante, pero de vuelta, esto no es magia, esto no lo hace el productor porque no lo quiere hacer, sino porque no lo puede hacer en términos de economía, en términos de resultados económicos. No tiene resultados económicos acordes a la necesidad y por eso reduce el área de maíz y de soja, de trigo, perdón, y con eso no repone nutrientes y la soja que es un cultivo que responde mucho menos a la aplicación de fertilizantes, se lleva todas las de ganar en lo que hace a la distribución de superficie. Bueno, esa situación se modifica sola a medida que uno pueda entender de que justamente en estos dos cultivos, maíz y trigo, que es donde se repone nutrientes y donde los precios están severamente distorsionados en Argentina, están distorsionados porque hay intervención del gobierno en los precios, porque hay intervención que de alguna forma pretende regular el mercado y pretende decir cuánto tiene que valer o cómo se tiene que exportar o cuándo se tiene que exportar y qué cantidad exportar, y eso evidentemente limita la transparencia del mercado y por lo tanto no hay competencia y por lo tanto al no haber competencia los precios bajan para el productor. Bien, y como para ir cerrando, ¿vos creés que bajo estas condiciones nosotros podemos aumentar la producción o que vamos a seguir oscilando entre las 100 y 110 millones de toneladas? Estamos estancados, ahora estamos estancados, este año en algún momento se hablaba de récords y de récord de récord, la realidad es que estamos entre 95, 98 y 100, 102 millones de toneladas, hace 3 años que estamos dando vuelta alrededor de lo mismo. Desde la fundación estamos viendo que si no hay un cambio en la regla de juego, no hay un cambio en todo lo que está rodeando al sector desde el punto de vista más macroeconómico y más que tenga que ver con cuestiones de infraestructura y demás, va a ser difícil que la Argentina supere 110 millones de toneladas de promedio para el 2020 en lugar de las 135 millones de toneladas que habíamos dicho que era posible aspirar. Bueno, veremos qué pasa, ojalá lleguemos a 135, nuestro objetivo es que lleguemos a 135 y por eso hicimos ese trabajo en donde planteábamos a dónde queríamos llegar. Bueno, veremos qué es lo que pasa, si la tendencia se mantiene, si seguimos con este lento crecimiento producto de toda la sombra que se da en todo lo que son las variables de la economía. Bien, y ahora en este contexto te hago una preguntita más. El año pasado ustedes hicieron un trabajo muy exhaustivo en cuanto a lo que tenía que ver con la infraestructura, las rutas y el costo del flete de Granario. ¿Esto sería otra limitante más dentro de lo que tiene que ver con el aumento de la producción? Sin ninguna duda, estamos con las mismas rutas que cuando la Argentina producía 35 o 40 millones de toneladas y hoy producimos 100. Imaginémonos lo que es el tráfico de camiones, estamos con camiones que tienen 20 años de promedio, que transportan cereales, no camiones en general, camiones que transportan cereales, 20 años de promedio, el 75% de los camiones tienen más de 10 años. Estamos con una limitante estructural importante y a partir de eso tenemos que ver cómo cambiamos, esos cambios no se dan a corto plazo, se dan a mediano y largo plazo. Muy bien, muchísimas gracias Gustavo. Gracias a vos.